del día de hoy y vamos a hablar del bullying. Hoy es el día internacional contra la violencia y el acoso escolar. El bullying es la forma de comportarse o dirigirse a otra persona, ya sea de forma verbal o física, que causa un daño temporal o permanente en la víctima. Es un tipo de hostigamiento reiterativo de una o varias personas hacia otra, que generalmente está sola. Algunas formas en las que se manifiesta este acoso es mediante amenazas, intimidación, manipulación e inclusive agresiones físicas. Estos sucesos violentos poseen repercusiones negativas considerables en la psiquis de quienes los padecen y ello se ve reflejado fundamentalmente en el rendimiento escolar, la relación intrafamiliar y la calidad de la vida en general. Los niños, niñas y adolescentes frecuentemente acosados corren tres veces más el riesgo de padecer de aislamiento voluntario en sus escuelas que aquellos y aquellas que no lo son. Y además es muy usual que traten de faltar a clases por miedo y para evitar vivir esas horribles situaciones por un día. La UNESCO designó al primer jueves de noviembre de cada año como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, con el objetivo de generar la conciencia suficiente en la sociedad como para reconocer así que la violencia en el entorno escolar, bajo todas sus formas, atenta contra los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes en lo que respecta a su salud, desarrollo y bienestar físico y psíquico. Y por supuesto, vamos a hablar hoy en este día tan especial con alguien muy importante, vamos a hablar con ella, con María Sisman, Sisman, bien lo digo, que es psicopedagoga y además directora de Libres de Bullying, así que es el equipo interdisciplinario de diagnóstico, prevención e intervención. Muy buenas tardes María, Tamara Bella te saluda. Hola Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, hablando un poquito de esta lucha, y bueno, te quería consultar que este año volvieron las clases presenciales y consultarte si volvió el bullying, que en otra época no sabíamos cómo llamarlo y en algún momento supongo que la mayoría lo ha padecido en algún momento de su vida. Sí, la verdad es que lamentablemente el bullying nunca se fue, fue tomando otras formas, otro formato, se fue llevando y se trasladó al espacio digital, pero cuando en un grupo hay un desequilibrio de poder marcado y se busca de algún modo humillar, excluir, maltratar a uno de sus integrantes, esto es muy, además de ser muy doloroso, es muy fácil de llevar al fuera de la escuela, entonces ahora al regresar tienen nuevas formas, tienen nuevos condimentos, digamos, por todo lo que se fue alimentando en las redes durante este tiempo, más la angustia y la soledad de muchos chicos durante todo este tiempo, los vuelve más vulnerables, hace que por ahí la posibilidad de hablar se haya diluido, entonces poder retomar el encuentro, el encuentro con palabra y con mirada es un desequilibrio, entonces volvimos a la escuela, volvimos con burbujas, con barbijos, con grupos distintos, con cambios corporales de todos los chicos, con pérdidas para muchos, y eso tiene, va dándole nuevas formas, y sí, como bien decís, es muy viejo, ¿no? María Victoria te saluda, yo fui a la escuela en una época en la que no se utilizaba el término bullying, y cuando empezamos a conocer a través de los medios de comunicación el concepto del bullying, lo primero que nos pasaba era ir hacia los recuerdos de la primaria y de la secundaria, y decir, sí, esto ya existía, solo que se le puso un nombre, que se lo haya nombrado y se lo haya instalado este concepto de bullying en la sociedad, ¿ayudó a que las instituciones educativas se hagan cargo y que como sociedad nos hagamos más cargo y podamos combatirlo? Siempre que se nombra algo empieza uno a darse cuenta, decir, ah, eso es lo que a mí me pasaba, esto es lo que yo viví, si lo hubiera sabido hubiera actuado de otro modo, si bien hay una diferencia sustancial entre lo que pasaba hace algunos años y lo que pasa ahora en relación a que ahora es continuo por las redes sociales, la virulencia fue diferente y no se lo nombraba, se lo consideraba como algo por lo que teníamos que pasar todos, algo así como la chocolatada o una enfermedad eudictiva, digamos, y en realidad no es necesario pasar por situaciones de bullying para crecer, o para ser fuerte, o para aprender habilidades sociales. Entonces, por una parte, el nombrarlo hizo que uno lo vea, por otra parte, la difusión hace que se pueda llegar a que mucha gente conozca una problemática que no conocía, por otra parte, también genera en algunos casos mucha confusión respecto a qué se nombra como bullying. Entonces, obviamente, una mamá escucha que su hija tiene un apodo y rápidamente se angustia, se asusta o piensa que le están haciendo bullying cuando por ahí todos tienen apodos. Entonces, se agranda en algunas situaciones y cuando un problema se lo ve en todas partes, cuando de verdad existe, no se lo ve. Entonces, tenemos que darle a la palabra crítica el valor que tiene la entidad, la definición, como para pensar siempre en estrategias de prevención, formas de detectarlo, formas de abordarlo, que son diferentes a las de cualquier otra expresión que puedan tener otras violencias. Licenciada, ¿y cómo se puede desactivar una situación de bullying que se esté dando en algún grupo de chicos o de chicas? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer desde casa como adultos? Primero, es distinto cuando esto sucede en chicos de 9, 10 años a cuando sucede en chicos de 14, 15. Lo que influye en gran medida en el éxito de nuestra acción es cuánto tiempo viene estando sucediendo esto, ¿no? ¿Hace cuánto que esto pasa? Hay situaciones que se arrastran desde hace por ahí 5 años y en donde es muy difícil para una escuela poder desarmarlo porque tiene un costo enorme también con las otras familias y con las familias de los protagonistas. Entonces, escuchar siempre el sufrimiento de los chicos es clave para que la intervención sea exitosa. Dar la entidad en función de la edad que tienen los chicos y no de la que tenemos nosotros, a un chico de 15 años o una chica de 15 años que no la invitan, a un 15 sufre un montón. No es lo mismo que para mí que podría decir, bueno, me relajo y no tengo que ocuparme de una fiesta, ¿no? Son sufrimientos distintos en función de la edad. Y lo mismo cuando tienen 7, 8 y no son invitados a una pijamada o en el patio no saben con quién jugar. Hay chicos, muchos chicos que necesitan ayuda para jugar. Y cuando uno los ayuda de entrada es más fácil que establezcan vínculos con los pares. Si los dejan a veces solos, se van generando estos espacios como de el que no sabe, el que no puede, el que no tiene amigos. Entonces, hay muchas intervenciones posibles. Es imprescindible que las hagamos guiadas por los derechos de los niños. O sea, la necesidad y el derecho de sentirse protegidos en la escuela. Y esa protección se la tenemos que dar los docentes, los no docentes, los entrenadores de los clubes, los cuidadores de los barrios, la familia ampliada. Todos creo que tenemos que mirar a los niños, a las niñas como lo que son, en función de lo que necesitan. Y poder preservarlos de ciertas cosas que no son necesarias para crecer. Preguntarle si hay algún estudio, y podría contarnos, respecto del impacto en los adultos que fueron criados bajo el bullying. Porque uno compara y ve un aceleramiento en los últimos años de distintas patologías psiquiátricas, trastornos de personalidad y todas esas cuestiones. Y uno se pregunta si el bullying es inocuo cuando uno se convierte en adulto o termina impactando a lo largo de la vida. Siempre depende de qué intervención hubo en el momento en el que esto sucedió, pero en la mayoría de los casos, cuando nadie pudo ayudar, son personas que... Lo preocupante de esto es que muchas personas que fueron hostigadas cuando fueron a la escuela, después se quedan en un espacio de bucea, de venganza o de dedicarle todos los logros de la vida a esos pibes que en el colegio me molestaban, ¿no? Como que quedan muy cargados con ánimo de venganza, con resentimiento, con rencor, con autoestima baja, autobulmabilización por cualquier cosa que les sucede. El bullying tiene efectos en lo inmediato, a nivel pérdida de presentación y de cuestiones que tienen que ver con la infancia. Tienen efectos a corto plazo, en dificultad para elegir un trabajo, una carrera, una pareja. Y a largo plazo, como esto no se pudo elaborar, son personalidades que están sumamente marcadas. Ahora, que estén marcadas no quiere decir que todas vayan a ser lo mismo. Hay quien tiene después un episodio que le desencadena una crisis y unido al bullying pueden cometer hechos graves, y hay quien no, quien se queda retraído, muy ensimismado, muy miedoso. Va a depender siempre de las intervenciones y de los recursos previos que tenga esa persona. María, quería consultarte con respecto a esta serie que es Furor, en Netflix, estamos hablando del Juego del Calamar, y qué impacto tiene en los chicos, digo porque mucha gente, muchos niños, están en realidad haciendo TikTok con todas estas series, lo están aplicando y replicando en su vida diaria. De hecho, en Halloween había un montón de niños disfrazados de la popular serie, intimidando a otros. Digo, ¿cómo se ve reflejado esta serie y la violencia, para con los chicos? Sí, qué bueno que me lo preguntás, para diferenciar algunas cuestiones también. Una cosa es la serie. La serie es una serie para mayores de 16 años, por lo tanto, el único consejo válido acá es que si sos menor de 16 años no la podés ver, y si sos mamá o papá de un niño de menos de 16 años no es un contenido adecuado. Obviamente se generan dudas, porque los padres no saben cómo limitarlo, pero bueno, es un debate aparte. Una cosa es la serie, otra cosa son los juegos que se hacen en la escuela, en función de lo que se plantean en la serie. En la serie se juega juegos que jugamos todos, las estatuas, la rayuela, para las bolitas, cantidad de juegos que en sí mismos no son ni malos ni buenos, son juegos que sirven a los chicos para elaborar, para presentar con otros, para simbolizar, para crear. Por otro lado están los juegos en las plataformas, en donde se replica el juego del calamar y plataformas de juegos de niños. Por otra parte está haber instalado muñecas comerciales para que los chicos corran alrededor y actores disfrazados o asesinos que ocuparen con armas de juguete. Ya va cambiando el cenar. Y otra, obviamente, la coincidencia con Halloween, en donde los chicos, cuanto más se les intenta vender algo, más lo compran. Entonces, todos están disfrazándose a esto, empiezan como a adoptar a esto, y a pedir, y aparece de nuevo la de los padres, de decir, no, no te lo compro. Si se quiere disfrazar de última del personaje de la serie, que busque sábanas, trapos, vestidos viejos en casa, y lo haga. Pero de ahí a comprarle un disfraz que está hecho como parte de este negocio, bueno, hay una complicación que tiene que ver con la mirada de los padres en relación a la demanda de los chicos. Pero sigue siendo un juego. Sí, totalmente de acuerdo con vos, porque además los incentiva, y algunas plataformas como, por ejemplo, TikTok, que también, ¿no?, los incentiva a hacer este tipo de juegos, este juego que no lo conocíamos, o en mi época, en mi pueblo, le decíamos Cigarrillo 43, pero era súper sano, y muy diferente a esta serie, que me parece muy danina, en menores de 16 años, como bien lo remarcabas, María. Así que, bueno, muchas gracias por toda la información, seguramente nos comunicaremos con vos, porque ha sido un placer, y gracias por el contacto. Gracias a ustedes, que sigan bien hasta la próxima. Un placer. Bueno, qué importante, ¿no, chicos? Esto que nos remarcaba la licenciada, porque, bueno, seguramente alguna vez les quería preguntar si habían sufrido bullying, o alguna vez, ¿conocieron a alguien que lo haya padecido? Sí, conocí un montón de personas, de hecho, cuando empieza a aparecer el concepto bullying, me empiezo a dar cuenta de cómo fui cómplice de un montón de actos de bullying, porque a veces uno no participa activamente, pero si uno ve que hay unos tigamientos, o sea, si vos estás en la escuela secundaria, y ves que hay un compañero, que otros, o un grupo, o los más grandes, o lo que sea, lo hostigan, constantemente, reiteradamente, uno puede hacer algo, y sin embargo, es como que lo naturalizábamos, pero no solamente yo, lo naturalizaban los preceptores, los docentes, de todas esas anécdotas te hago para contarte, pero lo que más me interesó que dijo María, es que no solamente es el acoso, a través de la violencia física o verbal, no invitar al cumpleaños, invitar a todo el curso, no invitar a uno, también es bullying, totalmente, y eso me pareció interesante, porque eso que es, es como un bullying por omisión, es más silencioso, no te bardeo, o sea, no te insulto, no te pego, pero te ignoro, pero te ignoro, eso también es bullying, es bullying, también hay una cuestión de doble abordaje, porque generalmente cuando el bullying se produce, se busca ir a buscar a los padres de los que acosan, y en realidad el abordaje de los padres, tendría que estar de antes, o sea, ningún chico va a insultar a otro chico, por su equipo de fútbol, si no lo escuchó en la casa, ningún chico va a rebajar a otro chico, por la profesión de sus padres, si es que no lo escuchó en la casa, de hecho los chicos no discriminan, pongamos a todos chicos sueltos en una sala de dos, y por lo único que se van a pelear, por los juguetes, todo lo demás, se aprende en la casa, así que creo que el abordaje termina siendo... Bueno, en la casa y en la televisión también, ¿cómo? En la casa, en la televisión también, y otros compañeros, lo que vos ves en la televisión es lo que te permiten tus padres, eso es lo que quería marcar con el juego del calamar, por el amor de Dios, no es para chicos. Claro, yo me acuerdo una vez en la escuela primaria, pasó que todo el curso, incluida yo, le hacía bullying a una chica, y esto se repetía sistemáticamente, hasta que una docente, estábamos en cuarto o quinto grado, nos separó a las personas que lo hacíamos, y nos preguntó si entendíamos lo que estábamos haciendo, y por qué lo hacíamos. Eso hizo que se desactivara esa situación, porque se necesitó de un adulto que dijera, bueno, esto no es natural, y que nos preguntara, que nos pusiera como en el espejo, decir, bueno, ustedes están notando que le hacen daño a esta persona, cambió completamente el curso en sí, así que digo, y pasó en un momento donde no hablábamos de bullying, se necesita como un docente y un adulto que esté muy presente, mirando qué es lo que está sucediendo, y que puede ayudar un montón, un montón. En modo brújula para guiar, ¿no? Porque hay muchos docentes que por ahí, como algunos lo naturalizan, otros se hacen los tontos, vamos a decir la verdad, y yo lo digo en primera persona, porque fui de las que bullyingaron en realidad. Recibiste bullying. Sí, recibí bullying durante toda, toda, toda mi infancia, toda la primaria y toda la secundaria, inclusive. Quería ser monja, luego quería ser famosa, decía, y eso era motivo de bullying, mi mamá brasileña era motivo de bullying, era nerd, era motivo de bullying, y lloraba todos los días de mi vida, durante cinco años seguidos, me iba llorando a mi casa, me escondía para que mi mamá no me viera, y María, que nos decía que generalmente el bullying es silencioso, es real, porque yo llegaba a mi casa y no quería que mi mamá me vea en ese estado, entonces me escondía, ¿te pasa algo? No, me caí o nada, inventaba algo, pero en realidad era que sufría el bullying, por suerte hoy, eso me hizo más fuerte, por supuesto, después lo hablé con mis padres y demás, pero sufrí y lo padecí muchísimo, y es por eso que trato de enseñarle los valores a mi hija, desde muy chiquita, porque como bien lo decía Nicoluca, eso también se aprende y se mama en casa, así que es muy, muy importante y para quienes lo sufrimos, realmente es desesperante, inclusive, bueno, hay muchas tasas de suicidio, lamentablemente, por el bullying, así que no es broma, y no, bullying, no sé cómo decirlo, pero, pero bueno, nada, quería decirlo, porque también se puede salir adelante, después de que le hacen bullying, y ahora mi compañero secundario, a mi vida, que me agregaron al Facebook, lo lograste, y ahora no le vas a dar nada, y te hiciste famosa al final, todos ustedes, nada, no le damos nada, y la verdad que te iban a ser famosa, un beso a todos, mirá de qué te burlaste, Barney, no, bueno, pero le mandamos un beso igual, así que, bueno, dicho todo esto, vamos al programa de hoy, me dicen por cucaracha, qué tiene Vicky para el día de hoy,